Muy bien gente, estamos en otro video de Ark Survive Revolved Y esta vez vamos a ir a la cueva Tech Llevamos dos rifles Tech Y ya tenemos armadura Tech Lo que hacemos con los guantes También podemos volar Ok, y con el casco tenemos Con doble clic en la E Tenemos para ver objetivos Visión nocturna Y visión nocturna con objetivos Bien, volvemos a lo normal Vamos a ver nuestro Rex Que ya lo hemos leveleado Y le vamos a poner su armadura Tech Con Control Podemos sacar los rayos Y disparar, ok Mira, lo que quiero que vean es como se le coloca el casco Muy, muy chulo, eh Muy, muy bien Ok, lo guardamos Y... Ahí está, perfecto Vamos a subirlo Ok, vamos rápidamente a la cueva No tardemos, no tardemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ok Lo voy a bajar de una vez A ver Al Rex El problema El problema es que como El servidor está modificado Cada vez que mata un dinosaurio O cuando mata muchos dinosaurios Recibe mucho loot Entonces Bueno, muchos materiales Se acumulan demasiados stats Me da unos tirones Pero tirones, eh Vamos a ver si esta vez No hace eso Perfecto Abrió muy rápido Al entrar ahí Cronómetro Vamos a sacar el arma Lo que Lo que me da Miedito Es Para que se va perfectamente La cueva Gama 3 La lava Vamos a disparar primero Con el Rex Vamos rápido, eh Porque miren Se va a cerrar en 4 minutos Y ahí después Viene el contador También uno de 50 Sería el mío, ¿no? Mi dinosaurio Podemos meter 50 dinos Entonces Yo creo que sin armadura Tec aquí Este Puede que Que mueras Todavía no salen Dinosaurios Pero Yo digo que En cualquier momento Se nos van a aparecer Ahí están Vamos a disparar Uy, se sobrecalentó Ok, ven Por la derecha Vamos allá Vamos a sacar nuevamente El arma Oh, se sobrecalentó Oh Se me acabó la energía Vamos rápidamente A ver A ver Vamos por el camino Vamos por el camino Porque No me quiero perder A ver Pues ya me perdí No sé si es Hacia abajo O hacia la derecha Bueno Primero vamos por acá Está bugeado creo Este cocodrilo Ok, ok Está misterioso esto No Si era para allá Di vuelta Me parece No me juzguen No me juzguen Es la primera vez Que estoy en esto Ah, carajo No es un cocodrilo Es un Yuterinosaurus Uy, uy, uy Vamos para acá Vamos para acá Y si es hacia abajo Vamos Vamos Gira Gira Rex Guap No Ya no tengo energía Ya La bajamos Matamos a este Matamos a estos Y uno atrás Sí En serio No le puedo pegar Pero que me cuentas A ver Seguimos Seguimos Lo dejamos Bien Que venga Que venga Ahí está Uy, uy Qué nervios Aquí había un Rex Se movió Creo Y cayó a la lava Vamos a este Pero por qué no me hacen caso Ahí está Un pequeño bug Bueno Pudiera tirarme Por acá Pero Vamos a ir Por el camino Será por acá Ok 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 Modificamos un poquito Para que no nos aparecieran Muchos dinosaurios Y así poderla terminar Porque lo que nos interesa Es la nave Y también También investigar un poquito Esa nave Porque hay muchas cosas Muy interesantes Con respecto a la historia De Ark Por acá A la derecha Voy a aclarar el gamma Queda igual Activar pulsador de teletransportador Y lo vamos a acercar Si llega Creo Perfecto Ah por cierto Ahí también El arma Voy a dejar Y acercar Sola rayos Dos Uno Bien Lo interesante Vamos a investigar un poquito aquí En La nave Ese es el hábitat Del dragón El hábitat Del gorila Uy Activa esto sin querer Hábitat De La araña Gigante Ok Acá vemos Un holograma De Un mundo Y al parecer Esto es Pangea Uh Carbonemis Tortuga Acá hay una nota De explorador Wow What No se puede controlar No Medusa Vamos al siguiente Son hologramas De los De las criaturas O de los dinosaurios Vamos a ver algo Oscuro Vamos a poner Cama 3 No me había dado cuenta Para que se vea mejor Y esto Es el planeta Que conocemos Cinco continentes Cinco continentes Seis con la antártida Y eso Que Carajos Es Un ser iluminado No se Un ADN Código genético Al parecer No estoy muy seguro Es el humano Y eso No 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 A ver Vamos a seguir Explorando Esto se tiene La teoría Que es el mundo En ruina Que ya no es habitable Está en números rojos Aquí tenemos otro ADN Mucho más complejo Y código genético Ese si es el ser iluminado O la evolución del humano me parece Así se tienen las teorías de Ark Bueno ya lo han colocado correctamente Su historia pero Pero hay muchos enigmas La historia está muy ¿What? Eso no lo había visto Ahí es donde mandan las arcas Bueno los drops Uh mira Eso es nuevo Para mi no lo había visto en ningún video Ok eso es Disneyland Oye creo que debo de traer al Al Rex Corre 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 Y es que al ver esto ya El nuevo DLC que está por salir A ver eso ya No nos sorprende nada que Que podamos ver Ahí están las arcas Las arcas Bueno los drops Porque el arca En realidad son las islas Es como el arca de Noé Algo así Tengo entendido Ok ahí está Vamos a ponerlo en neutral Vamos a sacar Nuestro rifle Vamos a acercarlo más Oye ahí me da miedo Me da miedo esto Y miren ahí están las islas Ya le puedo pegar no A ver No Tiene un campo Se enfrío Vamos tú puedes tú puedes campeón Volamos volamos Vamos mi Rex campeón Ahí está Ahí está Los está matando Los está matando Aguasados Los rayos Los rayos Y esos también Oh Me estuneó Qué carajos No No me maten No me maten Perfecto Perfecto Ahí los está acabando Toca la esfera Shit Mierda Ahí va Ahí va Ahí va el Rex Ahí va Vamos Rex Tú puedes Tú puedes Se enfrío un arma Vamos a sacar la otra Eso Eso Rex Mátalos Mátalos Se enfriaron Se enfriaron las armas O sea que sobrecalentaron Al revés Al revés Se sobrecalentaron Vamos a usar Armas primitivas Es que es matralleta Vamos Muévete Muévete El mono El mono Eso es mi gordito Campeón Mátalo Me pegó Ah las naves Las naves Vamos gordito Campeón Pégale O todavía Todavía no se puede Pegarle Ahí vienen Ahí vienen Esas cosas Uy 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 ¿Qué es Uy No Uy ¿Qué es eso? Ah Las naves Las naves Dios Ok, ok, vamos por el boss, vamos por el boss Oh, lo estuneo, lo estuneo No, también a mí No, 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 no Pégale, pégale Ahí está, ya maté a un dron Ahí está otro Ok, sí las puedo matar, sí las puedo matar aunque sea con la trayecta antigua Shit Ahí está otro Esto lo hubiera hecho antes Bien Oh, acá me aventó No, no, ahí está, ahí está Lo esquivé de pura suerte Uh, se me rompió Todos los rayos Ok, vamos a hacer algo que no quería hacer pero lo voy a tener que hacer Ya salieron más drones me parece Ahí vi un rayo Creo que también hay tiempos en donde se le puede pegar Cómo vamos, cómo vamos, vamos bien, vamos bien Pareciera que ya lo matamos otra vez Sí, va el dragón, va el dragón Vamos contra el dragón El escudo, el escudo lo protege Vamos, vamos Ok, vamos a lo siguiente Matamos a estos Ahí está, ahí lo atacó Perfecto El supervisor ha sido derretado Oh, así se llama Supervisor Supervisor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso no logramos nada más 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 Lo que hace es eso No, eso no logramos nada más bueno gente como vimos son demasiadas arcas y nos envían nuevamente a otra o no sé si a la misma regresamos o no nuevamente vamos a ver qué sucede pero qué ha sucedido acá salud energía oxígeno comida agua tienen tengo mis stats y me dice que descargar superviviente ok a ver ahí tenía mis mis camas mi estructura y reiniciamos pero me dejó la armadura esto es un buco que sucedió cuando me dejó tres partes de armadura así lo tenía no lo que se perdió fue el rex y mi quetzal si más no estoy debe de estar en el volcán ahora lo que quiero ver es esto tus en plan tus implante de ascensión gama más 5 artefacto vamos supervisor nivel max de sufrimiento más 5 ahhh da niveles a niveles extra a ver quiero comprobarlo no puede ser eso sí a ver a niveles extra a niveles extra a niveles extra cuando terminas la cueva tech a ver nos vamos a despedir yo soy fombre espero les haya gustado el vídeo y pronto pronto yo sé que va a salir aberration espero por ahí grabar otro vídeo si es que me da tiempo si no nos esperaremos aberration para hacer gameplays y nos vemos en un próximo vídeo o alguna serie suscríbanse dale like comparten chavos y nos vemos chao 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 chao